Estamos hablando del teatro, que es algo que no podemos perder, el hábito y la costumbre de ir al teatro a vivir experiencias que no se encuentran en ningún otro lado. No, porque además Buenos Aires es una ciudad muy importante, teatralmente hablando. Cuando yo me enteré, de casualidad, cuando estaba en el exilio, en el año 74, alguien me arribó un suplemento del New York Times, dedicado al teatro, esos suplementos anuales de teatro, y alguien me lo tradujo, porque yo no hablo inglés, y me lo tradujo, y el New York Times, en el año 74, la calificó a Buenos Aires como la tercera capital teatral del mundo. Y es así. Entonces, ese orgullo, esa tradición de más de 200 años de teatro, no la podemos, pero hay que cuidarla, y la única manera que hay ahora de cuidarla es hacerla. Con menos gente, con poca gente, esperando más gente, pero hacer teatro todas las noches, y que la gente sepa que hay teatro, porque hay noches en que la calle corriente dan ganas de llorar. Porque la gente no... La soledad, ¿no? Claro. Pero lo es que...